Voy a dedicarme mi canto a mi patria y mi bandera. Sabas que tanto quiero, hijas de tierras, ya de amor. Vente a la nave, bravo de un perro, vente a la nave, bravo de un perro, vente a la nave, bravo de un perro. Sabas que tanto quiero, hijas de tierras, ya de amor, vente a la nave, bravo de un perro, vente a la nave, bravo de un perro. Sabas que tanto quiero, hijas de tierras, ya de amor, vente a la nave, bravo de un perro, vente a la nave, bravo de un perro. Vente a la nave, bravo de un perro, vente a la nave, bravo de un perro. Vente a la nave, travo de un perro, vente a la nave, bravo de un perro. ¡Gracias! ¡Gracias!